Déjate llevar De esa pregunta que te haces sin responder De dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas le diré bien Que tu futuro se ha formado a hacer decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a mí me gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta escuchar O que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Y a mí me gusta cómo bailar Tú Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú 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 A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar